Vamos las palmas, Salamanca 2023, soles y lunas los saluda con mucho amor, para Lucila Salto, mi alma. Desde el corazón del monte, vengo a cantar chacarera, repitando fuerte el bombo, levantando polvarela. Tocando soy sencillito, le canto de cuando en cuando, y de mal de mi hago el sordo, cuando me están agamando. ¡Ave, Margarita y Adriana! Resaltaron las suyutas a una vieja zapateando, los tobillos a la bruja y no al sitio mudanciando. Un público santiagueño, en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Voy adentro del corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machadito y con alojo, te di cantar una vida. ¡Vamos! 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 En alguna vez Pero no me hablas cualquiera ¡Vamos! En alguna vez Me llama la aldea robera Paya sabe las razones Yo digo que es por la hoja Que alegra los corazones Se acostumbra allá en mi par Pa'l medio de los carnavales, escucha que lindos canta En la fiesta santiagueña se baila la chacarera Con cuello y guitarra y gombo le llaman a la gallovera A ver que nos sale la voz de la Patricia Herrera Vamos, vamos los sonidistas Un saludo especial para Adriana Medina, para Margarita Se han olvidado de enchufar Y seguimos, nos vamos al norte, queremos carnavalear Así que vamos a hacer palmitas A ver, las palmitas de la salamanca Quebradeño a mí me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis erros Curtido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Quebradeño a mí me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis erros Porque soy como mis erros Curbido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar ¡Ahí se está armando! ¡Aleluya! Llegando está el carnaval Quebradeño a mí me dicen Llegando está el carnaval Quebradeño a mí chonita Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar Quebradeño a humaguaqueñito Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar El quecharrango y bombo Carnavalito para bailar Vamos con la chacarera Alfa de Reza Baile Telecita, Telecita José María Gómez Franco Alcaraz Y Lupe Alimendi El baile ya ha comenzado La reina A ver, cosiente Saludos Noche cita santiagueña Sardiente escura Noche de plata La luna sobre del monte El lujo brillante Se desparrama El baile de la telecita Dulce e fragante Como las flores Vitava la paisana Embortanziaba de amore Que busca la pobrecita Tal vez la danza Le dé un consuelo Sus bolleras de molinos Sus pies descalzos Troncos de fuego Telecita, Telecita Te has vuelto lluvia Te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos Te has vuelto brisa Que me perfuma Muchísimas gracias Han pasado muchos años Pero mi pueblo Nunca te olvida Bailando los reza-baile Para que tu alma Siga encendida Que baile la telecita Dulce y fragante Como las flores Vitava la paisana Embortanziaba de amores Fuertes los aplausos Gracias Gracias Soles y lunas Y su presentación